Es absurda la propuesta de Gustavo Petro, que nuevamente demuestra su talante autoritario y su desconocimiento. Está poniendo en riesgo la institucionalidad y la independencia técnica que se ha consolidado en este sector. En vez de moderar las tarifas, esta propuesta del presidente va a incrementar su costo y posiblemente a llevarnos a un desabastecimiento. Por su parte, la calificadora de riesgo Fitch Ratings estableció que la intervención de Petro en el marco regulatorio puede terminar debilitando el perfil crediticio de todas las empresas de servicios públicos en Colombia. Ustedes recuerdan que en el anterior video yo les hago una advertencia de que viene el verdadero escándalo, pero en la costa ha subido la energía más del 40%, energía que está en manos de Afinia, que es de Empresas Públicas de Medellín. El verdadero escándalo está por venir. Ustedes no se han preguntado por qué en la costa ha subido la energía un 15% más con respecto al resto del país. Ustedes no se han preguntado por qué Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín, que distribuye la energía de cuatro departamentos de la costa, se demoró mucho más tiempo en conciliar con el gobierno central el valor de la energía. Por último, ustedes recuerdan este video en donde Abelardo de las Priella, a través del medio de comunicación IFM Noticias, hace una gravísima denuncia sobre la corrupción que hay detrás de Afinia. Y este mensaje va para Daniel Quintero. Daniel, tú sabes lo que hiciste con Afinia, sabes cuánta plata recibiste y sabes a quién se la vendiste y sabes que por cuenta de eso vas a terminar preso. Ahora resulta que nosotros también tenemos esa información. Daniel, ¿en serio caíste tapado? ¿Te dejaste pillar tan fácil? El escándalo que se viene es miedoso. Creo que es una decisión correcta la que toma el Presidente de la República al intervenir en la situación de las tarifas del servicio de la energía eléctrica, puesto que las empresas que prestan este servicio están evidentemente abusando de los usuarios y consumidores de este servicio. No hay ninguna razón válida para que se mantengan altísimos precios que pagan los ciudadanos con relación a la energía eléctrica, siendo que no hay en este momento una sequía que haga que los embalses desciendan en su nivel y se produzca una crisis en el suministro. Así que, repito, no hay justificación. El Presidente ha hecho uso de sus facultades legales y yo espero que actúe con la mayor severidad para que se produzca un control en materia de tarifas de la energía eléctrica.